¡Aváquese! ¡Para permiso! ¡Para permiso! ¡Está firmando! ¡Ya me voy a tomar, ya! ¡Aváquese! 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 ¡Chao, hija! ¡Ya, cuido! ¡Aváquese! ¡Aváquese! ¡Llévala su cama! ¡Llévala su cama, Jaciel! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Mamá! ¡Echa! ¡Echa! ¡Te pego! ¡Aquí! ¡No! ¡Páquese! ¡Echa! ¡No! ¡No! ¡Echo! 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 ¡No! Jaciel! ¿No quieres que salga a tu papá? ¡Papá, no! ¡Cerveza, no! ¡Cerveza, no! ¡Papá, no! ¡No salgas, papá, dile! ¡No salgas a tu papá! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Papá! ¡Sí, dice! ¡Sí, dice! ¡Saca zapatos de tu mamá para que le pegues! ¡Pégale con el zapato en su pie! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sales! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡ати chaudes! ¡No sale!